¿Ha decidido dar un paso al costado, no? ¿Han sido muchos años? Muchos años de trabajo. Trabajé 24 años como empleado en la Casa Loiber y 36 acá en el negocio propio. Así que llegué a los 60 y ya pienso que es hora de retirarme para seguir siendo un buen jugador porque si uno se espera más, pasa de la fecha que... Es bueno retirarse a tiempo, dice el dicho. Sí, por eso digo, me retiraba a tiempo como se retiran los jugadores en joles, por la edad, a pesar que me siento muy bien, gracias a Dios, en cuanto a salud, pero tampoco quiero abusar de lo que Dios me ha brindado. Parece que los hijos, por más que pasen los años, no crecen nunca y siguen siendo los hijos, los chicos, porque yo hablaba con su esposa y me dice, está ya con los chicos, me dice. Ah, sí, ya siempre le dice a los chicos, parece que no pasan los años, pero bueno, yo pienso que yo he cumplido una meta de la cual me propuse, sacar adelante a mi familia y me siento positivo porque lo he conseguido a través de la clientela que me apoyó mucho, no solamente en la parte moral y espiritual, sino en la parte, digamos, financiera, que en algunos problemas que he tenido últimamente me han ayudado para salir adelante. Así que, dentro de todas las situaciones económicas, me considero que no he estado tan mal. Y después que pienso que también tenía que dejar para darle lugar a los hijos, que a la vez ellos tienen sus hijos y que tienen que dar una posibilidad de un trabajo. Ellos acá, siendo muy chicos, empezaron conmigo y les enseñé todo lo que yo tenía de conocimiento. Así que, pienso que he cumplido la meta. ¿Cómo han sido todos estos años de comerciante? Más allá de todo el balance, por decirlo económico y todo. ¿Cómo ha sido esta vida? ¿No lo cansó el ser comerciante, por ejemplo? No, 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 porque una cosa que me gustó siempre es el comercio. Siempre me gustó el comercio y a raíz de que me gustaba el comercio, es como cualquier otra vocación que tiene la gente, ¿no es cierto? En general, y bueno, y no me retiro porque estoy cansado, ni me siento mal, sino que me retiro y ya le digo nada más. Eso queda tiempo. Queda tiempo de retirarme. Y bueno, y eso es lo que me sucedió, de que un día, bueno, vamos a parar acá. Con el negocio vivió crecer los hijos, también los nietos. Claro, claro, y estudiaron las hijas y bueno, y todas esas cosas me llevaron a seguir adelante. Claro, claro, sin duda. Bueno, y ahora, ¿cómo se daba este último tiempo del hijo intendente? En algún momento decía, o no se encontró pensando algún día, ¿por qué el intendente no me arregla la calle? ¿Eh? No, 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 está bien. Yo le di una meta a él, digamos, cuando me solicitó permiso para ser intendente, le dije, bueno, cómo no, si vos te parece que podés defenderte bien, hacelo. Lo único que te pido es que, cómo es, que hagas las cosas bien, porque como hoy la mayor parte, los políticos están siempre en su tren de, cómo es, de corrupción y qué sé yo, que no quería que le pasara eso. Entonces me siento satisfecho porque veo que ha hecho muchas cosas y que la población está muy contenta. Así que, este, no deja de ser una buena satisfacción para mí. A pesar de que no es un lugar muy fácil, es un lugar donde están muy expuestos también. Claro, todo eso es suponer que había que luchar, como ha luchado él en estos tres años, que ahora va a finalizar a fin de año, digamos, para completar el cuarto. Y bueno, así que yo, de mi parte, tanto yo como mi señora, se siente muy satisfecho por su forma de ser. Ahora, nosotros pensábamos, se retira, va a aprovechar de la vivienda, va a salir a pasear, pero lo vemos casi todo el día en el negocio. Sí, es que momentáneamente tengo que estar por muchas circunstancias, digamos, como hay compromisos de pago, como compromisos de cobro, todas esas cosas. Y a la vez, yo le dije que en el momento en que necesiten estoy disponible para que, si ellos tienen que salir por alguna diligencia, que los chicos están un poco, tanto de un lado o de otro, con poca experiencia. Usted sabe que en la carretería, como en los artículos de Corralón y todas esas cosas, hay muchas medidas y hay que saber estar en ese. No cualquiera le digo, sin decir que uno es muy capaz, es un renglón que necesita tiempo y dedicarle mucho, porque hay muchas medidas, muchas cosas que se necesitan, digamos, saber, ¿no es cierto? Que es lo que yo he pagado 24 años de piso en la Casa Lobier para venir aquí a este negocio. Correcto. La cual no fracase a la revista, eso, ¿no es cierto? Que tenía mucho conocimiento. Y bueno, no es fácil, la ferretería no es fácil. Un almacén es fácil, una tienda es fácil, cualquiera de esos negocios, o la farmacia, donde van a buscar cosas, ¿no es cierto? Pero la ferretería le digo que es muy difícil. Hay que tener mucho conocimiento para poderlo manejar, no tener cosas de clavos y esas cosas así que con el tiempo. Le agradecemos muchísimo por estos minutos que nos ha atendido, que nos ha brindado, que nos ha contado de su experiencia de vida. Es uno de todos los mejores de que me hace. Gracias. Gracias, que lo pasan muy bien y gracias por la atención de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.